Con el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la urbanización Yerba Buena, la Administración Municipal ha iniciado la adecuación de la vía de acceso a esta unidad residencial. Feliz, así lo manifestó Rocío Álvarez, habitante de la urbanización Yerba Buena, al ver el inicio de las obras de adecuación de esta vía, que mejorarán su calidad de vida. Feliz, porque una obra que parecía como perdida y mentiras que no, tuvimos la suficiente paciencia para esperarlos, porque para nosotros fue muy duro, hace más o menos dos meses nos tocó sacar a un señor de aquí en brazos porque ya los carromotos no nos adentraban a las casas. Ustedes saben que donde tenemos tantas personas adultos mayores, personas enfermas, pues de todas maneras uno se preocupa como administrador. Esta vía, que en épocas de invierno se vuelve intransitable para sus habitantes y que dificulta el ingreso de vehículos, ahora contará con una reja que captará las aguas lluvias evitando el deterioro de la vía, la cual será intervenida. A través de una gestión que pude hacer con servicios públicos, a través del doctor, el gerente de la misma empresa, Juan Pablo, y de planeación con Daniel Marín, los cuales sin duda alguna no dudaron en regalar una reja por parte de servicios públicos, una reja que tuvo un costo de 1.200.000 pesos, y la planeación nos acaba de regalar unas bolquetadas de material y se va a hacer el afirmado para que la comunidad tenga una buena vía de acceso y así poder garantizar la estabilidad de una mejor calidad de vida. La duración de esta obra está estimada en tres días, ya que desplegamos gran parte del personal de la empresa de servicios públicos para realizarla. El mero costo de la rejilla es de 1.200.000, más los jornales y el día del personal de los operarios de la empresa de servicios públicos y los materiales complementarios que se necesitan para poder darle un exitoso final a esta intervención. La invitación es para toda la comunidad de este sector a que se apropien de estas obras y contribuyan a que perduren por muchos años.